que, sí, los tres millones y más de afiliados y los quinientos mil jubilados no sabemos lo que tenemos ni dónde lo tenemos. Es así, ¿no? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, un gusto estar aquí con usted, Hernán, y por supuesto a través de sus micrófonos con toda su importante audiencia. Así resulta, así resultaría. Nosotros estamos un año en la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y nunca terminan las sorpresas. Para comenzar desde algo muy chiquito, ahora el jueves 3 de agosto vamos a inaugurar un parque que le hemos llamado el Parque El Jubilado en 130 hectáreas en las faldas del Pichinche, un bosque precioso que tratamos de que se mantenga lo más natural posible y que de acuerdo al municipio de Quito no podríamos nosotros venderlo, tizar, construir, ni mucho menos porque está en una zona protegida. Ahora, 130 hectáreas, ¿quién se compró eso? 130 hectáreas, 1946, data. ¿Y para qué comprar? Seguramente no fue una compra, sino tal vez fue en la zona de pago, en la coactiva, yo qué sé, 1946. Otro de los temas que me ha llamado la atención, el HCAM, el ícono de los hospitales del Ecuador, no solamente del IES y no solamente del Quito, el famoso hospital Carlos Andrade Marín está en un terreno que no ha sido del IES. No, es del IES. Entonces, estamos ahora gentilmente... ¿Y de quién es entonces? Qué increíble, ¿eh? Gentilmente, el señor alcalde se ha puesto a la disposición, estamos trabajando en legalizar esos terrenos de tal manera de que el HCAM sea de los afiliados absolutamente. ¿Y quién es el dueño hoy? No, es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no, los trámites no habían estado legalizados. Ah, no están regularizados. Entonces, así hemos encontrado sorpresas, le contaba del bosque, porque hemos entrado a bodegas, que hay decenas de bodegas. Por toda la ciudad, ¿no? Por toda la ciudad y por todo el país, diría yo, mi estimado Hernán. También encontramos estos bebetodos, encontramos bandanas, encontramos letreros, y ni siquiera le cuento los afiches que hay, con las fotos de quienes fueron administradores, de quienes fueron gobiernos en ese entonces, etcétera, etcétera. Entonces, mire... No me tiene que contar a mí, sino a los oyentes. Yo lo he visto y créame que me ha dado una indignación cómo se han feriado la plata de los asegurados. Es increíble. Entonces, la Contraloría observa justamente las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que además cabe mencionar. No es un ministerio, no es un instituto como puede ser el CECAP, se me ocurre. Es un monstruo de más de 30 mil servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 17 direcciones nacionales, 4 fondos de seguros especializados, 4 empresas por graficar, 4 empresas de seguros, salud, pensiones, riesgos de trabajo, campesino. Entonces, las cuentas, por desgracia, no están en orden. Nosotros venimos trabajando en la posibilidad de que una empresa externa especializada con personal calificado, contadores financieros calificados y con certificaciones NIF y otra serie de especialidades que no alcanzo a entender todo. Desde septiembre del 2021, tomando en cuenta que nosotros estamos en la administración actual desde agosto de 2021. Entonces, primero que no es un tema que nadie podíamos saber y conocer lo que iba a pasar en la coyuntura política y que estemos próximos a salir el gobierno. Entonces, no es una cosa hecha al apuro. Es una cosa que se requiere, que se necesita. Y entiendo yo, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de los técnicos del IES, que no existe y no existió la capacidad para poner en orden desde el año 2004 que nos observa la Contraloría. Esa es la gran realidad. Terrible. Esa es la gran realidad. Desde el 2004 no sabemos qué tenemos ni dónde está. Desde el 2004 no sabemos qué tenemos. Y no se ha podido poner en orden. ¿Y qué no tenemos, Hernán? Tenemos todo y eso sí. Porque, fíjese usted, debe haber. Hasta basura tenemos. Vea, le acabo de comentar, bodegas, algo muy simple que pretendo graficar con esto. Pero ¿quién se hace cargo de eso? Usted va donde el bodeguero. Primero encontrar quién es el bodeguero. Dentro de todo este monstruo administrativo que es el IES, vea, ¿cuál será el bodeguero del San Juan o cuál será el bodeguero de no sé qué y el no sé cuánto? Primero, eso es una labor titánica. Luego logramos que se abran las bodegas. Y vaya usted a conocer eso. No hay los inventarios de eso. Entonces, obviamente, ahí sí la limitación, porque cierto es que somos 30 mil servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también hay que entender que el 75% es de salud. Y que una sola dirección financiera, la centralizada, digamos, para graficar del IES, no se alcanza. Hoy puedo decir no se alcanza. Porque tendría que dejar de hacer absolutamente todo lo que hace una institución, por ejemplo, los roles de pago, pagos a prestadores, pagos a proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que contratar un ejército, más o menos la consultoría que usted me está averiguando, si no me equivoco... 3.7 millones, ¿no? Por 18 meses. Por 18 meses, pero el personal que requiere esa consultoría, si no me equivoco, es algo menos de 70 personas, entre contadores y financieros, con las certificaciones que le acabo de mencionar. A ver, pero... Para que se dediquen exclusivamente 18 meses a descubrir que hay... Es que no es concebible, licenciado Salgado, que dentro del IES no existan los funcionarios técnicos capacitados que no hayan sido capaces de poner en orden los registros de lo que tiene el IES. Le agradezco en el alma que haya puesto en pasado, y es la verdad. No existe esa capacidad. ¿No hay personal certificado? Vean, no hay personal certificado y sobre todo no hay personal que se pueda dedicar exclusivamente a levantar las puestas del IES. ¿Pero qué hacen tantos funcionarios? Será lo que se pregunta nuestra audiencia hoy. Son 30 mil, solamente... El 70% de salud. ¿Y los demás? El 5% de salud. Pero fíjese, ¿qué hace el personal? El día a día. Pagar proveedores, la relación con las inversiones que tiene el IES en el BIES, de acuerdo al mandato legal. Hablo del financiero exclusivamente. ¿No es cierto? La contabilidad diaria, el día a día, la contabilidad diaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuatro empresas aseguradoras, les pongo como empresas para gráfica, son cuatro fondos de seguros especializados, más el resto del IES que son 17 direcciones nacionales. Entonces, con el personal que tenemos, logramos el día a día. Pero repito, esto es una herencia. Esto la Contraloría nos observa desde el 2004. ¿Y por qué quieren firmarlo o dejarlo firmando ustedes? ¿Cuál sería la justificación si ya, como usted acaba de decir, ya están de salida? ¿Por qué no dejarlo para que se ejecute...? Yo le agradezco también esa pregunta porque me permite aclarar. Nosotros desde el año pasado, desde que nos sentamos, conocimos que las cuentas del IES no estaban en orden. Y el primer proceso que nosotros intentamos sacar fue en noviembre del año pasado. Luego tuvimos un segundo proceso que fue en enero o febrero de este año. Entonces, ¿cómo hemos seguido en el tema? ¿Cómo no? Y ojo, iniciamos el proceso antes de conocer que iba a haber la muerte cruzada, que se acababa el gobierno, y que íbamos a vivir esta coyuntura que nadie conocía, que nadie sabía. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto aprobado hasta diciembre 31 de 2023. Que se acabe el gobierno o no se acabe el gobierno, nosotros tenemos que gestionar. Nosotros somos culpables tanto por omisión como acción, ¿no es cierto? Entonces, no es que queremos firmar al apuro ni mucho menos, sino que esto viene siendo programado desde el año pasado, como le digo, septiembre, exactamente septiembre de 2022, sin conocer la coyuntura. Ahora, justamente porque entendemos que las consultorías pueden ser polémicas, pero no son ilegales. Si nosotros manejamos procesos transparentes como hemos pretendido, eso es algo que nos orgullecemos. No tenemos escándalos de corrupción. El tema es, afortunadamente, el tema en el IES, de lo que se sabe, pero de ahí, digamos, grandes escándalos no hay, pero internamente... Estábamos acostumbrados a tener escándalos de medicinas. Entonces, si es que nosotros tenemos el criterio de que las consultorías pueden ser un foco de corrupción, mire, conocemos en época de pandemia que una mascarilla que costaba 30 centavos en la vereda, el IES compró en 13, 15 y 16 dólares, cada una, no compremos medicinas. A eso iba mi siguiente pregunta, 3 millones, 3.7 millones más IVA es el contrato. No, 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 a ver, todavía no estamos en ningún contrato. Ahora... De oferta de los costos de esto. Claro, el estudio de mercado ha salido, exacto. Hay un medio de comunicación, ya habla que hemos firmado un contrato de 4 millones 700 mil. Eso es falso. Están en el proceso. Eso no es verdad. Recién el proceso culmina, si no me equivoco, el 7 de agosto, y por Dios no me tomen literal mi memoria, y peor a estas horas ya me falla. Entonces, pero el 7 de agosto sería la entrega de propuestas. Y de ahí recién comienza el proceso, y ojalá, como le digo, porque hemos puesto varas muy altas, exigiendo que las empresas tengan experiencia, exigiendo que las empresas puedan exhibir la experiencia además de quienes van o trabajarían en esto. Ahora, hay que chequear bien esa contratación porque hay términos de referencia que establecen especificaciones que para la duda de este país podrían estar dirigiéndose hacia algún lado, ¿no? Por ejemplo, están pidiendo certificación NIF de 120 horas. Exacto. ¿Y eso no hay en el IES? No hay en el IES. ¿Es necesaria la contratación? Mire, yo creo que sí. Son certificaciones que se requieren por la complejidad del manejo contable y financiero del IES, que repito, no es comparable a ninguna otra institución del Estado. ¿Hay el dinero para eso, licenciado? Existe el dinero. ¿Mientras tenemos carencia de medicación todavía? Siempre va a salir esa duda y esa polémica. Pero dentro del presupuesto del Estado aprobado se convierte en ley. Por lo tanto, no es que yo puedo sacar del Fondo de Salud 3.700.000 para dedicarles a la contabilidad del IES. No. Hay un presupuesto aprobado. Veremos nosotros si es que se culmina el proceso y si no se culmina, pues me encantaría que ustedes conozcan por qué no se culminó. Porque es muy probable que haya empresas que no puedan certificar la experiencia y que además aquellos servidores, aquellos consultores, aquellos profesionales que pretendan trabajar en la consultoría desde la empresa privada, tampoco cumplan con todas las certificaciones. Entonces, para nosotros está claro el tema. Ahora, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene una infinidad de propiedades que hemos visto en procesos, sobre todo en Pichincha, que ya se están sacando a subasta. Así es. Así es. Y claro, se vende unas, pero van apareciendo otras, ¿no? Y esto es como un círculo interminable de cosas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo van a quedar esos procesos? Bueno, fíjese, es otro de los temas en que ya no estamos en el punto de decir esto vamos a hacer, sino que ya lo estamos haciendo. Eso yo creo que es importantísimo. El Consejo Directivo legisló, normó, reglamentó la posibilidad de que de esos 1.380 bienes, si no me equivoco, que están inventariados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se los pueda vender. Y claro, el proceso de venta tiene que ser absolutamente transparente, tiene que ser público, como usted bien dice, tiene que ser una subasta o algo parecido, y sacar a la venta. ¿Qué va a pasar? Mire, ojalá, esperemos que nosotros podamos llegar a ver, a culminar, que por lo menos iniciemos la venta, la enajenación o el arrendamiento de ciertos predios, de tal manera que se pueda monetizar esas propiedades en beneficio de los pensionistas. ¿Cuántas administraciones han pasado, no?, que nos han hecho, digamos, y sin hablar de las inversiones del BIES, en estos fideicomisos donde también se nos han llevado la plata, literal? Ahí hay elefantes blancos. Son 43 fideicomisos, sin la memoria, no me falla, administrados por el BIES, que están en proceso de regularización. Que no dan frutos. Y no dan frutos, más bien nos cuesta. Plata amortizada a los afiliados. Y así hay varias cosas, mi estimado amigo, y lo que queríamos o queremos nosotros es por lo menos dejar encaminado. Repito, no conocíamos que nos venía la coyuntura política que tenemos y que la administración se podía acortar porque se termina el gobierno. Eso no podíamos nosotros saber. Cuando en diciembre de 2022 los señores miembros del consejo directivo aprobaron un presupuesto para el 2023, algo más de 10 mil millones de dólares. Entonces, lo que sí, mire, somos los administradores hasta que no seamos. Frustrado lo veo. Lo siento bien frustrado usted. A ver, yo... No pudo hacer mucho. Yo he frustrado, al contrario. Yo creo que si comparamos con administraciones anteriores, sin querer meterme en el ámbito político, pero en gobiernos anteriores. Por ejemplo, el correísmo estuvo 10 años, Lenín Moreno estuvo 4 años, 14 años, en donde parte del grave problema es justamente esa época. En donde, por ejemplo, el fondo de salud le dejaron absolutamente desfinanciado. 250 millones de dólares al año de los hijos de los afiliados, entre 6 y 18 años, sin financiamiento. Eso le cuesta al IES, al afiliado, 250 millones de dólares al año. Frustrado en qué sentido. En que conocemos, sabemos lo que hay que hacer. Muchas cosas, muchas cosas las estamos haciendo. Pero claro, ojalá las administraciones futuras no vengan también a revolver lo que se deja. O a solo mirar lo que ya sabemos. Ahí hay edificios de esos fideicomisos, tras de la caja del IES, oficinas botadas, que supuestamente iban a ser un ícono de la ciudad de Quito. Así lo decía el señor Fernando Cordero cuando era director del Consejo Superior del IES. Con Augusto Barrera como alcalde. Y ahí está. Ustedes pasan y eso es un monumento a la vergüenza. Igual aquí en la Colón y 10 de agosto, esos fideicomisos en Esmeraldas, en Tonsupa y así una lista interminable. Usted tiene absolutamente toda la razón. ¿Qué pasa desde la segunda semana de agosto del 2023 con los aportes que realicen los afiliados voluntarios que están por jubilarse en el IES? Hay una decisión del Consejo Superior. Sí, pero cabe mencionar que ya a todas las personas que están por jubilarse, esta decisión que vale la pena mencionar, fue de la Corte Constitucional, acogida por el Consejo Directivo, por fin además. Después de dos años, ¿no? Sí, porque fue en el 2021. Así es. 28 de abril de 2021 y quiero ser literal y por eso me permito leer. Es lo que se ha legislado, se ha normado también dentro del Consejo Directivo. Es justamente esa declaratoria de inconstitucionalidad para controlar esos aportes atípicos. Porque había gente que en los últimos años, como está diseñado el sistema de seguridad social y a través de la ley además y otras normas, permiten que tu pensión sea calculada sobre los mejores cinco años de sueldo. Entonces, claro, hay gente o había gente que en los últimos años se afiliaba, sobre todo los independientes, esto es quienes facturan, quienes tienen su RUC, en fin, son sus propios jefes o empresarios pequeños. Y entendiendo esto, empezaban a aportar con unas, declarando unos ingresos superiores que les permita también poder llegar a tener pensiones muy, muy importantes, distorsionando el sistema que la ley permitía, que la norma permitía. Con la declaratoria de inconstitucionalidad, se controla estos aportes atípicos y para ser exactos, si usted me permite. Claro, las bases. Para todos los afiliados voluntarios que estén a cinco años de cumplir con el requisito de jubilación. Por eso digo yo, hay seguramente personas que optarán por la jubilación este año, seguramente el próximo año, y de aquí pueden ser tres o cuatro años. No se les topa, no se les topa, solamente los afiliados voluntarios que estén a cinco años de cumplir con el requisito de jubilación y quieran hacer un cambio de base de aporte o un nuevo aviso de entrada, solo podrán hacerlo en los siguientes rangos. Hasta catorce años de aportes que estén a cinco años de jubilarse, solo podrán aumentar la base de aporte en hasta trescientos por ciento salario básico unificado, es decir, no podrán aportar, son sobre un ingreso superior de mil trescientos cincuenta dólares al mes. Con quince a veintinueve años de aportación que estén a cinco años de jubilarse, la base del aporte podrá ser hasta el cuatrocientos cincuenta por ciento. Esto es, los ingresos reportados al IES no podrán superar los dos mil veinticinco dólares al mes. Y para aquellos con treinta años o más de aportación que estén a cinco años de jubilarse, los ingresos no podrán superar el seiscientos por ciento de un salario básico a los dos mil, esto es, a los dos mil setecientos dólares al mes. Entonces, el Consejo Directivo acoge la inconstitucionalidad resuelta por la Corte Constitucional en sentencia del veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Miren, un aspecto más que denota las ganas de dejar en orden al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en los beneficios no se corta nada, ¿no? No, no se corta absolutamente nada en los beneficios, siguen siendo los mismos. Según el IES, las personas que deciden afiliarse de manera voluntaria dentro del país tienen acceso a varios beneficios que dispone la institución, entre ellos la pensión jubilar, el auxilio de funerales, la cobertura médica por enfermedad y maternidad, cobertura para los hijos menores de dieciocho años, ¿no? Menores de dieciocho años, así es. La ampliación de cobertura de salud para cónyuge y los préstamos hipotecarios. Hipotecarios, quirografarios, prendarios del VIES. Mientras los voluntarios en el exterior tienen derecho a recibir atención en salud y pensión jubilar. Me llamó la atención un dato que dice que de los, ¿cuántos afiliados voluntarios hay? ¿Veintiún mil? Sí. No, doscientos diecisiete mil afiliados voluntarios. Pero entre voluntarios e independientes son más o menos del cinco por ciento el total de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Diecinueve mil ciento ochenta y nueve personas migrantes. Así es, así es. Eso es importante, ¿no? Esa es la posibilidad que hay. Hay que entender también que con varios países, por ejemplo España, tenemos convenios entre la seguridad social española y la nuestra. Entonces, tienen los beneficios, guardan los beneficios y eso también creo que es bueno para nuestros conciudadanos en el exterior. Pregunta final, licenciado Salgado, el futuro del VIES, lo que nos preocupa a todos los afiliados. Con todo lo que tenemos, con todo ese desorden, ese caos, las propiedades abandonadas, tomadas por personas de calle, invadidas. Hay gente que vive en barrios de Quito que no le han pagado al IES. Son cosas muy fuertes, ¿no? Todo eso es lo que debemos poner en orden y obviamente pienso yo que todos los afiliados tenemos que tomar cartas en el asunto. A mí preocupa... Pero los afiliados solo escuchan, están como hoy, escuchándolos. Pero mire, yo creo que ahora que estamos en épocas de campaña electoral presidenciales, yo he estado atento a cuáles serían las preguntas o los temas a tratarse en el famoso debate presidencial. que organice el Consejo Nacional Electoral. Pero fíjese, no le meten a la seguridad social. No están. Y la seguridad social, nos guste o no, no es solamente de los afiliados, que somos 3.700.000 y algo más. Es que les debe pasar como usted, que ni se imaginan de lo que se hacen cargo. Mire, yo sí me imaginé, yo le estaba contando tras micrófonos, que cuando fui parte de las cámaras de la producción, nosotros conocíamos, estudiábamos y diagnosticábamos, claro. Bueno, desde esa comodidad, luego cuando yo fui asambleísta fui opositor. También, de alguna manera, desde esa comodidad de señalar lo que creíamos que estaba mal. Pero yo me acuerdo en esa época, señalábamos pero con base legal, con documentos, ¿no? Ahora, estando ahí, como le digo, creí que entraba conociendo, no a la seguridad social, sino al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y me he topado con cosas increíbles. El IES, desde nuestro punto de vista, requiere de reformas administrativas, reformas estructurales, poner en orden las cuentas, pero la seguridad social, que es diferente, ¿no es cierto?, los beneficios suyos y míos en pensiones, jubilares, por simplemente graficar, sí requiere un análisis profundo y una reforma seria. Porque, si bien es cierto, desde nuestro punto de vista financiero y conociendo lo que se tiene, no es que vamos a quebrar en tres años, no creo que quebremos en cinco años, no creo que quebremos en doce años, pero ¿por qué tenemos que esperar ese tiempo para hacer las reformas, de tal manera que la sostenibilidad de la seguridad social? Mañana se va a poder llamar cualquier otro nombre quien administre esa seguridad social, pero mientras sea el IES, no le veo que va a quebrar en tres años, insisto y repito, pero hagamos las reformas serias, no hagamos lo que algún grupo, importante siempre, y yo respeto las opiniones, pero que salen a decir, si le topan al IES, salimos a las calles a tirar piedras. Hay que toparle al IES, pero hacerlo de una manera adecuada. Mire, es el momento indicado que los candidatos a la presidencia de la república, que los candidatos a legisladores, que los políticos, que los académicos, que los gremios de la producción, que los gremios de trabajadores, se sienten a proponer, a discutir, ya hay una propuesta de una comisión creada por el señor presidente de la república, yo aplaudo esa decisión, va a haber muy pronto, muy pronto, una propuesta que viene desde los técnicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solo con estos dos ejemplos tenemos dos propuestas súper serias, mi estimado amigo, súper serias, que pueden servir de base para una discusión seria y que salvemos la seguridad social ecuatoriana. Otro problema es el manejo político del IES. Ahí cambian de directores, de gerentes en el IES, como cambiar cualquier funcionario y evidentemente las políticas en la seguridad social en el IES y en el IES no caminan. Así están las cosas. Gracias, licenciado Salgado. Gracias a ustedes, siempre las órdenes. Gracias a ustedes también por la atención. Volvemos con más información.